Se desarrolló una capacitación sobre gestión de recursos hídricos en el riego agrícola, dictado por profesionales del CITRA de la Universidad de Talca y financiado por ENEL Generación Chile, dirigido a todos los apoyos técnicos productivos del programa Autoconsumo en las 30 comunas de la región, donde se trabajan en desafíos como la eficiencia hídrica a los productores, sustentación de familias en una condición de cambio climático. Estamos transmitiendo lo que es bueno, lo que es útil, entonces porque las personas que están en vulnerabilidad no tienen espacio para crear e innovar, lo que tienen espacio es para aplicar y construir cosas, digamos, mejor. Entonces lo que nosotros hacemos allá es mejorar sus técnicas, las mismas técnicas que ellos han empleado todo el tiempo, y mejorarlas para que ellos puedan obtener mejores rendimientos en sus cultivos, digamos, con aplicación de agua. Se busca abordar estrategias que aborden la escasez hídrica presente actualmente en algunas regiones del país y el impacto del cambio climático, que dificulta la diversificación en la producción agropecuaria. Se busca mejorar las técnicas de los productores para que tengan beneficios en sus cultivos, por lo que se hacen visitas técnicas y charlas. En este caso se trata de mejorar ciertos elementos que tienen, por ejemplo, el mayor uso del agua en la comuna es el riego por surco o el riego botado. Entonces nosotros no apuntamos a cambiar esa naturaleza, porque eso es lo que ellos han hecho y han hecho siempre. Es mejorar esos aspectos, mejorando la distribución en el tema de las acequias, diciéndole que, por ejemplo, utilicen mangas plásticas, diciéndole que utilicen unas compuertas, y de esa manera ellos pueden transformar su aplicación de agua a un, digamos, con lo clásico que ellos tienen de la pala, a un control de riego. Entonces antes ellos tienen que responder a la situación del agua que tienen. Después, con una pequeña modificación tecnológica, ellos pueden tener control del riego. Y ahí pueden empezar a aplicar y ser eficientes. El ahorro de agua no solo va orientado a lo ecológico, sino también a lo productivo. De esta manera en la práctica se generan habilidades de apoyo técnico para definir las mejores técnicas de riego e implementar con las más de 600 familias beneficiarias del programa Autoconsumo de FOSIS. Creo que es una buena iniciativa que imparte la universidad. Para nosotros que somos apoyos productivos de las diversas comunas de la región y por tanto también ayudan a que nosotros aprendamos un poco más y también a entender lo importante que es el recurso hídrico para nosotros como zona centro de Chile. Igual ha sido un tema tan preocupado igual por el tema hídrico porque no se sabe cómo se van a ir este verano para el asunto de lo que seca mucho ya la hortaliza y entonces están viendo el tema que puede ser una dificultad para la hortaliza. Hay zonas que ya han podido presenciar la escasez, pero ellos lo manejan con un poco de cautela porque piensan que se va a mejorar. En otros sectores todavía no se puede apreciar la escasez aún. Una buena gestión ya que el maul está pasando por un déficit hídrico cercano al 50%.